Chicas, chicos, vamos ahora a iniciar ya con nuestra tercera clase. Vamos a compartir nuestro PPT para poder trabajar el día de hoy. ¿Sí? Me confirman, por favor, con un dedito arriba, si hasta logran ver lo que estoy compartiendo también, para que nosotros podamos iniciar ya con nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por su confirmación a todos ustedes. Bueno, chicos, ya estamos en nuestra tercera clase. El curso de simulación temprana es un curso muy amplio, pero sin embargo nosotros tratamos de siempre adaptar con lo más positivo, con lo más preciso, para que ustedes estén totalmente capacitados. ¿Sí? Ahora, el tema número tres que tenemos es técnicas de estimulación, masajes y de observación. Bueno, nosotros hablamos de técnicas de estimulación. Vamos a hablar de un masaje muy particular, ¿no? Que es muy trabajado en la estimulación temprana. Y a nivel mundial también se utiliza demasiado. ¿Sí? Así que vamos a seguir con nuestro PPT. Para que podamos hablar primero de por qué es importante, ¿no? De por qué es importante los masajes dentro de la estimulación temprana. Bueno, los masajes forman parte de la estimulación temprana. Son técnicas que ayudan a mejorar el desarrollo del movimiento y capacidades del bebé. Además, se trata de un momento muy especial, porque se va a fomentar el vínculo y la comunicación entre el bebé, la mamá y el papá, o en todo caso, el cuidador. Pero, ¿qué beneficios me traen los masajes? ¿Por qué razón? ¿En qué le va a ayudar a mi niño, a los niños pequeños, no? Cuando nosotros tengamos ciertas sesiones. Pues, evidentemente, los masajes van a conllevar a realizarse de acuerdo a lo que el bebé también necesite y de acuerdo del tiempo también que tenga. Recordemos que los bebés de por sí van a necesitar ser muy estimulados, ¿no? ¿Qué pasa de que, por ejemplo, cuando el bebé recién nace, normalmente nace con sus manitos bien cerradas y sus piecitos bien encogiditos? ¿Y a qué se debe eso, por ejemplo? Eso se debe a que el bebé está en una posición por mucho tiempo, ¿no? Entonces, sus articulaciones necesitan tener ese movimiento para que puedan ayudar a su crecimiento, a su desarrollo y puedan también desarrollar su área psicomotora, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos con las técnicas de masajes en bebés recién naciditos, vamos a tener que tener los cuidados respectivos y también la técnica de cómo vamos a realizarlo, ¿sí? Ahora, evidentemente, por ejemplo, hay niños recién nacidos que cuando recién están en el proceso de crecimiento, el niño, por ejemplo, tiene la manito, por así decirlo, como un puño, ¿no? Y demora. En algunos casos hay niños que han demorado mucho tiempo en poderte extender sus deditos, en extender las manos, al igual que las piernas. También demoran en extender las piernas. Y usualmente a veces sucede porque no hay una terapia a tiempo. Y es ahí donde también hay un retraso en el caminar de los bebés, en el aparato motor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar mucha importancia de acuerdo a cómo nosotros vamos viendo el desarrollo de nuestros niños y cómo se da este proceso de técnicas de masaje, ¿sí? Ahora, vamos a seguir con nuestro siguiente PPT, nuestro siguiente PDF. Tipos de masajes en la estimulación temprana. Muchos de ustedes dirán, Miss, entonces, ¿hay diferentes tipos de masajes dentro de la estimulación temprana? Pues claro que sí, existen diversas técnicas, diversos tipos de masajes que se emplean, ¿no? Como técnica en la estimulación temprana para el desarrollo del bebé a lo largo de los primeros años de vida. Pero entre ellos, vamos a hablar de uno que es el más importante, el más conocido, que es el más trabajado a nivel mundial, que son los masajes Chantala. A ver, quisiera que me levanten solamente el dedito. ¿Quiénes han escuchado sobre los masajes Chantala? ¿Quién de ustedes ha podido oír sobre ese término, por ejemplo, sobre ese punto? Solamente los que han podido, ¿no? Los que han escuchado. Los que no, no se preocupen porque para eso estamos aquí. Vamos a aprender un poquito, de una forma muy completa, referente a esta técnica de masaje, que es muy tradicional, es muy conocida a nivel mundial. A ver, Juan Natalia. Qué bueno de que ya hayas escuchado sobre esta técnica, sobre estos masajes. También tengo a Marjuri, creo. Bueno, tengo a Verónica. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta técnica, ¿no? Bueno, los masajes Chantala, primero que todo, es una técnica que se dio como una especie de, vamos a ponerlo así, como una especie de interacción que se dio entre la mamá y un bebé. Primero vamos a conocer, primero vamos a conocer por qué se le dice masajes Chantala, ¿no? En el ámbito de la atención y los cuidados que un bebé necesita, nosotros tenemos que valorar mucho la aportación de un médico francés, ¿no? Que se llama Frédéric Lebo, ¿no? Él era un médico que le gustaba viajar mucho por ciudades muy lejos, ¿no? De su ciudad natal. Y en una oportunidad tuvo la posibilidad de viajar por la India, ¿no? Y él se quedó muy maravillado, ¿no? Al ver los masajes que una mamá Chantala, que es específicamente de una ciudad que ella, le prodigaba a su hijo, ¿no? Entonces él fue indagando este tipo de masajes y cómo se daba esta relación que se establecía entre la mamá y el hijo. Entonces él descubrió que mediante esta práctica habían ciertos beneficios, ¿no? Que ayudaba mucho al desarrollo psíquico, emocional, físico del bebé. Entonces, ¿qué cosa quería decir? Que sin palabras y sin ningún elemento externo, funcionaba una especie de vínculo. Y se generaba lo que se le conoce en la comunicación del corazón. Mis, ¿por qué se le conoce como la comunicación del corazón? Porque genera una especie de vínculo que a lo largo de la vida del niño va a primar para muchas cosas. Entonces estos masajes vienen a ser uno de los más importantes a nivel mundial realmente. Pero sin embargo, no en todos los lugares se establece. No en todos los lugares se realiza, ¿no? Algunos de repente porque no conocen, otros de repente porque no tienen cierta información clara, ¿no? Por así decirlo. Pero vamos a seguir ahí hablando un poquito más sobre estos masajes, ¿no? Los masajes chantalas. Definitivamente se considera el más completo. Ya que genera un vínculo completo entre el bebé y la madre, ¿no? Entonces vamos a detallar en sí un poquito de qué es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de estos masajes chantalas, ¿sí? Estos masajes son considerados una técnica de masaje terapéutico, ¿no? Esto se originó hace muchísimos años en la India, como ya se les había comentado. Y se ha ido popularizando, ¿no? Por diferentes partes del mundo, ¿no? Y este tipo de técnicas se basa principalmente en que hay una relación, ¿no? Hay una relación de un vínculo entre el cuidador y el bebé. Y se basa en la idea de que el tacto y la presión pueden incluir en el cuerpo y la mente para que se pueda producir un estado de relajación y bienestar. Por eso es muy importante que la persona que realice este tipo de masaje también tiene que estar muy bien. También tiene que estar estable emocionalmente y tiene que dedicarte y abocarse al trabajo que va a realizar. Pero, ¿por qué, Miss? ¿Por qué razón tiene que esta persona o este cuidador o ese simulador o la mamá o el papá? ¿Por qué razón tiene que estar relajado? Porque el niño va a absorber y tú vas a transmitir que el niño se va a comunicar contigo. Tú vas a comunicarte con el bebé en este proceso de masajes, ¿sí? Entonces, estos masajes se caracterizan por ciertos movimientos suaves y lentos, ¿no? Que se van a aplicar en todo el cuerpo, incluyendo la cabeza, el cuello, los hombros, la espalda, las piernas, los pies. Entonces, se utiliza una combinación de ciertas técnicas como si fuera un amasamiento, ¿no? Como si fuera también un rozamiento y la presión para poder estimular la circulación sanguínea, ¿no? Para poder aliviar o para poder reducir también el estrés y la tensión muscular. Y va a ayudar a promover una relajación en los niños pequeños, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué beneficio me trae este tipo de masajes? Pues, evidentemente, como ya hemos comentado, este tipo de masajes reducen el estrés, reducen la ansiedad. ¿Sí? Pero, ¿por qué es tan necesario que se utilice para poder reducir el estrés y la ansiedad? Recordemos que los niños cuando están pequeños, ellos están asustados. Ellos recién están conociendo un mundo que ellos no esperaban. Para ellos, todo lo que ven, hasta la carita de la mamá, hasta la carita del hermano, del papá, de la abuela, es nuevo para ellos. Si bien es cierto, pueden haber escuchado en algún momento, pero él no los conoce. Entonces, generar ya ese vínculo observando de quién se trata, genera también una especie de ansiedad, también una especie de estrés en el bebé. Los bebés estresan. Y en ellos es un poco más complicado porque ellos no hablan, porque ellos demoran en estresar ciertas emociones. Entonces, cuando yo les decía que los niños son muy emocionales, me refiero a esto, que ellos no pueden canalizar, de cierta manera, sus emociones. Entonces, en ese proceso, ellos lloran, se desesperan, a veces se tiran al piso, a veces van a gritar, ¿no? Van a tener ciertos comportamientos que quizás para nosotros, desde un punto de vista, va a ser de repente un poco chocante, ¿no? Pero para ellos es una forma de expresar y de comunicar lo que sienten. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a nuestros bebés desde temprana edad a realizarles ciertos masajes, a realizarles ciertas sesiones de terapias en las cuales le ayudan a su estrés, le ayudan a poder comunicarse, le ayudan a poder generar ese vínculo que necesitan de confianza. Ahora, ellos van a ir amoldando sus emociones y van a ir aprendiendo a ir canalizando poco a poco ante ciertas situaciones, porque se van a ir adaptando a lo que no conocen y se van a adaptar de forma, ¿cómo? De forma progresiva. Entonces, cuando nosotros realicemos este tipo de técnicas, primero tenemos que reconocer cuáles son los beneficios. Como ya hemos conversado, la primera es que reduce el estrés y la ansiedad. La segunda es que mejora el sueño. Mis, ¿pero por qué mejora el sueño? Porque evidentemente el niño se relaja. El niño empieza a sentir esa calma, esa necesidad, esa relajación que todos a veces necesitamos, ¿no? ¿Y qué pasa también? Que hay un movimiento de todo nuestro torrente sanguíneo. Entonces, va a ayudar bastante a lo que viene a ser el aparato circulatorio. Evidentemente va a haber una ayuda. Va a aliviar el dolor muscular y articular. Va a mejorar, como ya les había comentado, la circulación sanguínea. Va a estimular el sistema inmunológico. Va a ayudar a la relajación y al bienestar general en sí. Entonces, definitivamente los masajes en general y específicos los chantala, no solamente generan el vínculo de comunicación que necesita todo niño con su cuidador, sino que también ayuda a que se proceda, a que se procese, perdón, este proceso, ¿no? Entonces, para poder realizar una especie de masajes, o especialmente estos, nosotros tenemos que crear un espacio adecuado para que el momento que se dé este encuentro, ¿no? Este espacio tiene que ser un espacio amplio, sí, pero un espacio en el cual haya mucha privacidad. Porque vamos a crear un espacio y un tiempo para la comunicación que se va a establecer con el bebé. Entonces, si vamos a gestionar o vamos a generar este espacio, tenemos que considerar lo que realmente el bebé necesita al comienzo, que es una especie de calma y tranquilidad. Entonces, para ello, vamos a buscar un lugar en el cual sea adecuado para él. Vamos a seleccionar una música que le ayude a concentrarse, a emitir esa relajación que necesita. Vamos a tener que poner también una colchoneta pequeña o quizás una manta, tener en las manos aceite o crema para bebés. Pero para esto, obviamente, siempre recomiendo que vamos a tener que primero ver que el bebé no tenga ningún problema de piel, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo este tipo de cortes, ¿sí? Para ello, vamos a tener que primero sobarnos las manos, ¿ya? Con la crema o con el aceite que vayamos a usar. Podemos usar aceite de bebés, aceite de coco, por ejemplo, ¿no? Y eso va a ayudar a que vaya calentando, pues, ¿no? Y en una de esas, ya vamos a ir empezando de acuerdo a lo que nosotros vayamos a tratar en el momento. Siempre, obviamente, se considera tener una muda de ropita, colocar una toallita también debajo del cuerpo del bebé porque el bebé va a empezar a sudar, evidentemente. Vamos a evitar usar anillos, pulseras, relojes o cualquier elemento que pueda perturbar la suavidad de la caricia. Porque recordemos que como la piel de los bebés es tan, pero tan delicadas, que nosotros tenemos que cuidar ese tipo de procesos, ¿no? Y anticipada a la acción, cuando nosotros vayamos a empezar, tenemos que hablar al bebé. Tenemos que el bebé generar esa comunicación, pedirle el permiso, ¿no? Que vamos a empezar a hacerte tus masajes. Vamos a empezar con movimientos suaves, evidentemente. Pero también tenemos que respetar los deseos y la disponibilidad del niño. Porque muchas veces al comienzo vamos a tener a veces un poco de retraso. Pero, ¿por qué vamos a tener retraso? Porque el bebé, evidentemente, no te conoce a ti como estimulador. Entonces, es un proceso que es de conocerlo poco a poco hasta que el niño gestione o genere contigo ese contacto. Entonces, para eso, vamos a ir conociendo al bebé. Pedirle permiso, que vaya escuchando tu voz. Primero, siempre y cuando el cuidador vaya a hacer los masajes. Pero si es que en todo caso lo va a hacer la mamita y el cuidador va a estar al costado o el estimulador va a estar al costado, el estimulador tiene la responsabilidad de indicarle a la mamá cómo se va a gestionar ese contacto con la mirada. De piel con piel, de corazón con corazón, como dicen. ¿Y por qué razón tenemos que nosotros esperar que de repente la mamita se adapte o que genere ese vínculo? Porque recordemos que ese vínculo va a ayudar a que la mamita fortalezca esa confianza en el bebé. También fortalezca esa seguridad que el bebé va a necesitar para que pueda crecer de una manera positiva, ¿no? Con la mentalidad de que tiene a alguien a su lado, ¿sí? Entonces, en cierta manera, los masajes Chantala se pueden realizar en diferentes contextos, ¿no? Se pueden realizar en el hogar, en los centros de terapia, en los centros de estimulación. Pero también tenemos que considerar que los masajes Chantala es una técnica muy segura y efectiva. Y no debe, de repente, no se debe utilizar en cierta manera como sustituto ante alguna emergencia médica, por ejemplo, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo esté el niño. Es por eso que todo siempre tiene que ser consultado de forma adecuada, ¿no? Con el pediatra del bebé, siempre y cuando el bebé lo necesite. Pero asimismo, el estimulador, por ejemplo, evalúa al niño. Entonces, si evalúa al niño y el niño requiere, porque evidentemente ya el pediatra le ha dicho, no, el niño necesita bastante estimulación, bastante terapia, entonces ya tú, como estimulador, haces tu trabajo. Entonces vas a comenzar a buscar que evidentemente el niño y la madre se genere ese viento. Pero en todo caso, cuando ya nosotros de repente tengamos solamente al niño, porque en muchos casos vamos a tener que realizar esta técnica del bebé, de estimulador bebé, porque a veces las mamitas trabajan, los papitos también, y nosotros vamos a ser los encargados de hacer la terapia directa, porque nosotros somos los especialistas. Entonces, para ello, vamos a tener que buscar y adoptar ciertas posiciones que generen una comodidad corporal, no solamente para el bebé, sino también para el estimulador. Eso nos va a permitir que podamos mirarnos frente a frente, asegurarnos de que se permita la inclinación adecuada, sin forzar la espalda tampoco del cuidador, del estimulador, y vamos a colocar al bebé boca arriba. Vamos a sentarnos con las piernas juntas, un poco estiradas, y colocaremos al bebé sobre nuestras piernas. Y en esa posición nosotros vamos a empezar con los masajes y técnicas que ya vamos a ir viendo en el proceso de nuestra clase. ¿Sí? Lo primero es que ustedes tienen que considerar que ese tipo de masajes realmente ayudan muchísimo, ayudan muchísimo en el desarrollo del bebé. Y tienen ciertos beneficios como que los masajes le van a brindar seguridad, confianza, bienestar, van a estimular el funcionamiento del sistema digestivo. Cuando yo digo que van a estimular el funcionamiento del sistema digestivo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, va a contribuir mucho a la eliminación de gases, van a aliviar ciertos cólicos producidos. Cuando los niños empiezan a comer, de repente están comenzando a tomar la petita, que ya no es lactar, sino que ya es de que está preparada, los niños a veces se acumulan de gases, ¿no? Entonces, en ese proceso, ante ciertos cólicos o ante ciertos episodios de estreñimiento que también sucede darse en los niños a partir de los 4 o 5 meses, ¿no? 6 meses, es bueno que nosotros podamos estimular el funcionamiento digestivo porque eso le va a ayudar a contribuir, ¿no? De que en el momento que realicen sus necesidades fisiológicas, evidentemente el niño no va a padecer mucho, no va a sufrir mucho en el proceso de la maduración del colon, ¿no? Entonces, cuando el niño evidentemente empieza a comer, va a empezar cierto funcionamiento del sistema digestivo a madurar. Entonces, al madurar contribuye que obviamente haya una especie de estreñimiento en sus alimentos, cólicos, gases. Entonces, en ese proceso es que los masajes también ayudan a que estimule y que se genere de una forma más saludable, más sana, ¿no? Entonces, el niño ya no padece mucho, ya no sufre mucho porque ya hay una especie de estimulación al sistema digestivo, ayudándolo a poder excretar de forma positiva y evidentemente va a ser un trabajo poco a poco, ¿no? De manera progresiva. Entonces, otro beneficio más que también tengo que recalcarles es que ayuda mucho también al sistema circulatorio y respiratorio, ¿no? Que equilibran ciertos niveles de oxígeno y estimulan el desarrollo pulmonar para mejorar la dinámica respiratoria. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que al momento que nosotros vamos a realizar estas técnicas, evidentemente el niño va a estar en ese proceso de movimiento y va a aprender también a controlar sus respiraciones. Va a haber un movimiento de su torrente sanguíneo a nivel de todo su cuerpecito. Entonces, va a haber una oxigenación. Y eso también ayuda a los sistemas circulatorio y respiratorio a que maduren, ¿no? Que maduren progresivamente. También los niños con estos masajes se sienten muy queridos, se van a sentir escuchados, comprendidos, aceptados, ¿no? Entonces, eso también es algo que les va a fomentar esa seguridad, esa confianza, ese sentir en el aspecto emocional, ¿no? También va a favorecer mucho la tonicidad, la movilidad muscular y la coordinación. Sobre todo cuando los niños empiezan a viajar, a caminar, a que van a empezar a levantar su cabecita. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos a que se estimulen, a que ellos puedan sostenerla. Los masajes en la columna, en la columna baja, en la espalda, en las piernas, en la parte de la cadera, van a ayudar mucho a esa estabilidad y a esa fortaleza que ellos necesitan para ese proceso en el cual ellos empiezan a caminar, por ejemplo, ¿no? También van a, estos masajes también van a eliminar ciertas tensiones, ¿no? Tanto físicas como emocionales. Como eso sí ya les había mencionado, los niños se van a tensar, se van a estresar mucho en ese proceso, en esos primeros meses. Por eso que a veces hay mamitas que me decían, ¿no? Mis, yo a veces no puedo dormir, mis, me pasa esto, ¿no? Y el bebé a veces, yo a veces no lo entiendo porque está en el proceso de comprensión, recién de conocerse. Entonces, cuando tú acostumbras al bebé a un proceso de relajación, ese niño ya va a empezar a ir cimentando cierta confianza con la mamá, va a cimentar cierta confianza y va a ayudar a contribuir al desarrollo emocional, que es lo que se espera, que es lo que se quiere. Porque al final de cuentas, lo que se quiere es que el niño pueda desarrollarse de manera óptima, ¿sí? Y eso va a gestionar que, evidentemente, nosotros, ¿no? Tomemos más importancia sobre el proceso de lo importante que son estos tipos de masajes, ¿sí? Ahora vamos a cambiar nuestro PDF. Y ahora sí vamos a hablar sobre los tipos de masajes dentro de la estimulación temprana. Pero antes de hablar sobre esto, ¿no? Quisiera que me dejen en el chat qué opinan de los masajes de Antala. ¿Qué es lo que opinan? ¿Les parece o no les parece? ¿Les ha parecido que es muy interesante o no? Porque también vamos a hacer un pequeño test sobre esos masajes. ¿No? De cinco preguntitas para que nosotros podamos digamos que complementar un poco más a lo que hemos venido a hablar. ¿Sí? Voy a mandar el enlace por el chat para que nosotros podamos responder cinco preguntitas relacionados a los masajes de Antala, ¿sí? Es muy bueno que nosotros lo pongamos en práctica. Eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en el proceso de que cuando un niño esté en desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y eso nos vamos a ayudar muchísimo para que el niño pueda desarrollarse. Sí, Jasmine, puedes escribirnos por el chat tu duda. Mientras que se puedan ir añadiendo al chat perdón, al al enlace de la de la práctica que es sobre los masajes de Antala. Son cinco preguntitas, chicas. Así que vamos a responder porque luego ya vienen los tipos de masajes dentro de la estimulación temprana. Así que nos vamos uniendo ya, nos vamos uniendo nos vamos uniendo para poder responder este pequeño test. Mientras que Jasmine nos va escribiendo también su duda por el chat para que podamos seguir respondiéndola. Aprovechar que estamos teniendo cinco minutos. ¿Sí? ¿Sí? Eso va a depender de lo que el médico pediatra te diga. Por ejemplo, ¿no? Si el médico pediatra te dice si el niño necesita cierta estimulación y cierta terapia, pero van a tener que realizar lo siguiente, tal, tal, tal. Entonces, eso mucho va a depender de lo que el médico especifique porque nosotros recordemos que no somos no podemos diagnosticar ni tampoco realizar alguna función si no tenemos un informe que nos especifique qué problemática tiene el niño y por qué razón están necesitando este estimulación o esta terapia. ¿Sí? Eso sí hay que dejarlo muy en claro porque nosotros tenemos que siempre dejar las cosas hacer las cosas de manera correcta. ¿Sí? Ahora, evidentemente hay ciertos masajes que sí ayudan en el proceso, pero todo va a depender si el médico realmente el pediatra, especialista, traumatólogo, ¿no? Lo ha determinado que se realice. ¿Sí? Si el médico dice sí, puedes realizar esto, se puede hacer aquello, ¿no? O el estimulador, o llévalo al centro de estimulación. Si te dice llévalo al centro de estimulación para que le realicen la estimulación, ya con el informe médico el estimulador sabe lo que va a hacer, sabe cómo lo va a realizar y sabe con qué intención, también con qué finalidad es que se realizan ciertos masajes. A ver, chicas, ¿ya se unieron ya? A ver, Karen, el código es 074 6 A ver, espérame, ahí te mando, por favor. Ahí está. 074 6 46 Ahora sí, chicos, le voy a ir dando a empezar para que ustedes puedan ir respondiendo estas cinco preguntitas relacionadas a lo que son los masajes cantalas, ¿sí? Mientras que ustedes van respondiendo estas cinco preguntitas, vamos a dejar en claro primero que estos masajes se han originado en la India, ¿no? Se han originado en la India, estos masajes son muy importantes realmente porque ayudan en el desarrollo del niño, ¿no? Les da esa movilidad, les da esa tranquilidad que van a ir necesitando, ¿sí? Que van a ir necesitando, ¿sí? Así que vamos respondiendo, a ver, son 8 y 31, les voy a dar hasta las 8 y 35. ¿Sí? Gracias. 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 A ver, vamos, ¿cómo vamos, chicas? Son cinco preguntitas, me parece que es algo práctico, creo que sí lo pueden ir realizando. Ay, mira, sobrado, faltan solamente unos cuantos compañeros de ustedes, así que vamos a esperar hasta las 8 y 35 y de ahí ya continuamos con nuestro tema de hacer los tipos de masajes dentro de la estimulación temprana, ¿sí? Vamos a esperar unos minutitos más a que acaben los demás. Están dentro del enlace, Solange, hay un enlace que hemos mandado, lo puedes ingresar y ahí vas a encontrar, vas a encontrar ahí las preguntas. Acabo de volverlo a mandar, le das clic. Muy bien, Verónica, gracias. Muy bien, Yasmin, gracias. Muy bien, Eduarda. Muy bien, Muy bien, Damaris, Damaris. Muy bien, chicas, dos minutitos más y ya damos por culminado esta pequeña práctica, este pequeño test que nos ayuda también a comprender un poco qué es lo que nos dicen los masajes Chantalas, ¿sí? Muy bien, Gracie. Laura, es algo que ahorita no puedo ver, pero sí lo puedo ver, este, bueno, si ha terminado, no hay ningún problema. Si estás con tu nombre como has ingresado, sí. A ver, tengo el de Laura, pero todavía no lo, me sale como que todavía no has terminado. Por acá creo que tengo otra Laura también. Leonor, Laura, Rocío, Karen, Jessica, Marilú, Karen, Yanela, Andrea, Gracie, Laura, sí, Laura, ahí ya estás, Eduarda, Bexaida, Yasmín, Leonor, Érica, Teo, Violeta, Gabriela, Serónica, Daniela, Damaris, Andrea, Gladys, Marco, María, Lucía, Yolanda, Nazaret, Yanela, Allison, Jime, Gabriela, Mayra, María José, hay una que ha ingresado con el código. Bueno, chicas, están en su gran mayoría todas, ¿no? Todas, chicas, todas están participando en esta oportunidad. Así que no, no se preocupen, chicos, los que no han podido participar, porque evidentemente esto es una, un test de refuerzo en la misma clase para que les quede muy, digamos, muy claro lo que hemos venido realizando, ¿sí? Ahora sí. Y ahora sí, vamos a darle por finalizado al pequeño test que hemos venido a revisar hoy día. Muy bien, chicos, muy bien, chicas, tengo a Mayra, tengo a María José, tengo a una persona que ha ingresado con el código, pero realmente tengo a todas ustedes por su participación y siempre agradecerles por su actividad no tan constante en estas clases que son tan importantes y que de verdad hacen lo mejor para aprender cada día más y que jamás debemos dejar de aprender, chicas, siempre debemos seguir aprendiendo, seguir avanzando, eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos capacitarnos y tener más saberes para poder aplicarlos de manera más positiva, ¿sí, chicas? Muchas gracias a todos, de verdad, unos fuertes aplausos para todos ustedes, así que ahora sí, vamos a continuar ya con nuestra clase. Vamos a continuar con el punto que habíamos tratado, con el punto que habíamos estado mencionando, perdón, los tipos de masajes. Evidentemente, dentro de la estimulación temprana, vamos a encontrar ciertos masajes específicos, ¿no? Como por ejemplo, los masajes que vienen a ser en las extremidades superiores, en los brazos. Estos masajes van a ayudar a los bebés a que puedan de alguna u otra manera tener esa tonacidad muscular que necesitan para poder dar sus movimientos, para poder usar el tórax, para poder usar las manitos. Cuando nosotros demos estos masajes en extremidades superiores, brazos, vamos a formar un brazalete con los dedos índices y pulgar, así como están en la imagen. Vamos a ir rodeando el bracito del bebé. Vamos a deslizar como si fuera el brazalete que hemos formado desde el hombro hasta las muñecas, realizando suaves movimientos en forma estiratoria. Generalmente se trabaja en forma de anillos, como si se tratara de pequeños torniquetes, ¿no? Una mano sujeta y como la otra va girando un lado y la otra va situada más abajo y va girando suavemente para el otro lado, va a ir subiendo y bajando, recorriendo todo el bracito del bebé de manera rotatoria, como si fuera un destornillador. ¿Y esto por qué? Porque al niño le va a ayudar a poder fortalecer los músculos de sus brazos a que pueda de alguna u otra manera generar esa fuerza que va a necesitar para poder levantar cosas, para poder utilizarlas, ¿no? Y evidentemente los masajes en brazos, en enfermedades superiores, ayuda a que el niño pueda movilizar sus brazos, mover hacia arriba, hacia abajo, estirarlos y también va a generar la fuerza que necesita en la muñeca, va a generar esa fuerza que va a necesitar en la muñeca del bebé. Evidentemente, como ya les había mencionado, los masajes se tienen que realizar de acuerdo a lo que el bebé requiera, de acuerdo a lo que el bebé, cómo se sienta también, si está propenso a que le realicen este tipo de estimulación. Porque muchos bebés a veces no desean ser tocados y eso también se gestiona porque a veces los bebés no están muy familiarizados con las personas. Entonces, todo aprendizaje en los niños siendo desde bebé es de forma evolutiva, es de forma progresiva. No podemos exigir a un niño que haga algo, que se deje hacer algo que no quiere. Principalmente está el respeto a él y a su cuerpo. Entonces, cuando nosotros empecemos a realizar este tipo de técnicas, sea cual fuera, tenemos que pedir un permiso al bebé. Tenemos que hablarle. El bebé lo escucha. Entonces, cuando el bebé escucha que hay un especie de permiso, entonces, evidentemente, el bebé va a tener esa comprensión de manera progresiva de que sí, ¿no? ¿Puedo aceptarlo o como que no? Porque yo he tenido casos en los cuales, por ejemplo, que hemos tenido que realizar de repente alguna serie de estimulación y el bebé retraía sus brazos, no quería, a pesar de que le hablábamos, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros dejamos que primero él conozca, observe, se dé cuenta dónde está, por qué razón lo necesita, cómo así se va a dar. Y poco a poco va a ir soltándose, poco a poco va a ir soltando el bracito, poco a poco va a ir soltando el otro bracito, y eso va a ayudar a que el niño ya comience a comprender que es muy natural lo que tienen que hacer, es muy natural lo que está haciendo. Entonces, eso le va a ayudar a que él pueda estar más tranquilo, más completo, por así decirlo, se va a sentir más completo, porque se va a sentir más relajado, ¿sí? Entonces, estos masajes de brazo le van a ayudar a qué cosa chicas, a fortalecer los músculos. Ellos se van a sentir más fuertes en el momento de de repente querer agarrar cosas, de poder apoyarse con sus bracitos, sus bracitos van a estar ya más preparados, van a sentirse más precisos, más fuertes, para poder tolerar también el peso de su propia espalda, el peso que ellos necesitan para poder sentarse, por ejemplo, y para que agarren impulso, el peso que necesita, la fuerza que necesita el hombro para poder sostener también su propia cabecita. Entonces, estos masajes, cada masaje en sí tiene un propósito, y el propósito es que el bebé pueda fortalecer cada parte de su cuerpo de manera progresiva, y que esto le ayude, le ayude, ¿no? en el proceso de su desarrollo motor, ¿no? en su desarrollo físico, para que él pueda sentirse bien, y al momento de de repente realizar ciertas acciones, él se sienta seguro de lo que realice. Vamos con nuestro siguiente PDF. Ahora tenemos los masajes en extremidades superiores manos. Muchos de ustedes dirán, Miss, ¿y por qué razón se hacen los masajes en las manos? ¿Son necesarios? Claro que sí, los masajes en las manos van a ayudar a que el niño pueda soltar todos sus falanges, todos sus deditos, que puedan soltarlo, que puedan ayudar a que ellos también puedan tener esa movilidad de tocar y agarrar cosas. Entonces, ellos van a ir, vamos a ir midiendo la fuerza del bebé mediante sus agarraderas que va a ir teniendo con tus dedos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la técnica que se va a dar? ¿Cómo se va a dar estos masajes? Bueno, acá yo les estoy dejando bien especificado cómo se tienen que dar, como por ejemplo, ¿no? Dar un masaje recorriendo la palma de la mano en círculos, de arriba hacia abajo y viceversa. Va a disminuir paulatinamente la intensidad de la presión hasta terminar acariciando la mano. Detenerse en los deditos y realizar estiramientos suaves de cada uno de ellos y luego vamos a finalizar de repente esto puede ser para las mamitas, ¿no? Besando los deditos de cada uno de nuestros bebés. Porque recordemos que en cada técnica que nosotros hagamos, en cada técnica que decidamos realizar, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con dedicación, estamos hablando de pequeñas personitas, ¿no? A ver chicas, ¿me pueden por favor visualizar ustedes si logran ver el PDF, por favor? Ya. Todos logran ver el PDF, entonces en ese caso debe ser tu señal, Erika, trata de de repente ponerte en un lugar en donde puedas visualizar. Bueno, yo tengo que aquí los demás pueden ver el PDF. ¿Quién no logra ver su PDF? Daniela, me dice, y Erika. Bueno, en ese caso y chicas, salgan y vuelvan a ingresar. De repente, este, debe ser por la misma señal. A ver, este, coordinador, ¿me confirma por favor si logra ver lo que estoy compartiendo porque hay una pequeña interrupción a veces? Ah, ya, muy bien, gracias. Entonces, sí, todos estamos muy bien, me confirmo. Entonces, para seguir lo que estamos ahora mencionando, ¿no? Cuando nosotros hagamos ese tipo de técnica, tenemos que hacerlo con mucho amor, con mucha dedicación. Los bebés, ¿no? Definitivamente están en ese proceso que necesitan la confianza, la atención de ese cuidador. Y al tener esa confianza y esa atención, ellos van a ir soltándose, van a ir soltando cada partecita de su cuerpo, cada vez que nosotros hagamos o realicemos este tipo de técnicas, ¿sí? Evidentemente, los masajes en manos van a ayudar a que los niños tengan más fortaleza, ¿no? tengan más fortaleza, que tengan más, este, más dedicación para poder sostener cosas. Cuando ellos comienzan, por ejemplo, a dar vueltecitas en las camas y ya, este, quieren como levantarse, necesitan que sus palmitas de las manos sean fuertes. Las palmas tienen que ser fuertes para que ellos puedan sostener y puedan también tener esa fortaleza en la muñeca. Por eso que las extremidades superiores cuando empiezan ellos a gatear, van a tener que ser muy fuertes esa parte de su cuerpo y nosotros como estimuladores vamos a tener que fortalecer esa parte muscular, ¿no? Vamos a tornar que esa parte muscular se fortalezca mediante cada terapia, cada estimulación que nosotros les brindemos. Entonces, eso, ¿en qué nos va a beneficiar? Por ejemplo, ¿al bebé? ¿Qué le va a beneficiar? ¿Le va a beneficiar al bebé que le va a dar esa seguridad, esa fortaleza que necesita para que pueda de alguna u otra manera para que pueda sentirse más tranquilo, ¿no? Y pueda pararse, pueda pararse, pueda levantarse, pueda comenzar con el gateo, pueda comenzar con la, pueda comenzar con todo lo que necesita el niño para poder ser más autónomo, más independiente, ¿no? Entonces, este, ¿es importante o no es importante, chicas, los masajes en extremidades superiores? ¿Qué dicen ustedes? A ver, las leo en el chat. Claro, es importante. Claro que sí. Muy bien, Arlene. Claro, Marilu, claro, Greicy. Sí, Yolanda, definitivamente. Muy bien, Jimé. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros tenemos que primero valorizar cada tipo de masaje que se vaya a realizar en las extremidades superiores. Por ejemplo, hay estimuladores que evidentemente van a, van a mencionar, ¿no? No, solamente hay que hacerle en sus piernitas nada más, ¿no? Como ya les había indicado, el tema de los masajes se pueden hacer hasta grandes. Eso va a depender de cómo el estimulador, como la mamá, también lo puede hacer en casa, ¿no? Pero, siempre tiene que ir supervisado según lo que necesite el bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que evidentemente se, va a ayudar a que se fortalezca parte de sus, parte de las partes de su cuerpo que va a necesitar para desarrollar su actividad física, para poder ir caminando, por ejemplo, en caso de bebés que están en crecimiento, ¿sí? Ahora, lo que también les quiero mencionar es que hay estimuladores, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, ¿no? No, solamente hay que trabajar la parte inferior porque ellos van a caminar, pero no, realmente se tiene que utilizar todas las extremidades para poder caminar, para poder gatear, para poder saltar. el niño tiene que tener fortalecido la espalda, cuello, cabeza, brazos, manos, pies, piernas, cadera, tiene que tener todo fortalecido para que pueda ser autónomo, para que pueda pararse, levantarse y desarrollarse de manera óptima, ¿sí? Eso es algo que sí me gusta dejar claro porque cuando yo trabajo directamente con niños para poder estimular en su debido momento, yo trato de trabajar todo lo que puedo, pero primero observo, primero detecto, primero veo sus movimientos y veo qué es lo que le falta, por qué razón no da la vueltita, por qué razón no lleva la manito a la boca, ¿no? Obviamente teniendo un informe médico previo, ¿no? Que me dice que todo está normal, que solamente es un tema de simulación, entonces ahí es donde nosotros aplicamos según lo que observamos, ¿sí? Entonces, el punto que siempre les quiero mencionar es que sí o sí tenemos que observar a nuestros niños antes de iniciar, teniendo ya un informe en mano, dependiendo de cuál sea la causa, también dependiendo de cuál sea la situación, ¿no? Tenemos que observar que evidentemente cuál es la falencia de mi niño, por qué razón está requiriendo estimulación, ¿no? Algunos niños, algunas mamás solamente les ponen estimulación porque quieren que el niño avance más rápido y que eso es factible, ¿no? Está muy bien. Pero en caso que de repente sean niños que te traen con un informe médico y te dicen no, el médico me dijo que todo está bien pero yo, pero él no hace esto, no hace aquello, ¿no? Entonces, tú primero lo observas porque evidentemente tenemos que respetar también la evolución de aprendizaje de cada niño, la evolución de su propio desarrollo, entonces, eso también es un punto que tenemos que considerar, ojo, que podemos ayudar con la estimulación, claro está, pero tenemos que considerar esos puntos, entonces nosotros vamos viendo, ¿no? Vamos mirando, vamos observando, vamos verificando que evidentemente el niño se muestre como es y nosotros vemos que, por ejemplo, reacciona más un bracito que el otro porque va a haber casos en los cuales mueva más un brazo que el otro, tenemos que primero ver si así, y él, ¿de qué lado duerme? Por ejemplo, si duerme para ese lado, si duerme para el otro lado, si duerme boca arriba, si duerme en boca abajo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información a nosotros nos va a ayudar a poder determinar qué tanta estimulación termina, qué tanta estimulación necesita el bebé, ¿sí? Entonces, ahora vamos a seguir con el siguiente PDF, vamos a seguir con el siguiente PDF para poder nosotros avanzar. Llegamos a las extremidades inferiores. Uno de los masajes más interesantes, más bonitos, porque el niño comienza a patalear, comienza a jugar, cree que es juego y evidentemente toda estimulación que se realiza que tiene que aplicar con el juego, que tiene que aplicar de esta forma más, este, más divertida para que el niño también colabore, ¿no? Colabore en este proceso. Entonces, ¿pero en qué me va a, en qué me va a beneficiar estos masajes en las piernas? ¿En qué va a beneficiar al niño? Evidentemente va a fortalecer ¿qué cosa? Las piernas, las rodillas, las pantorrillas, los oídos. Vamos a fortalecer toda su piernecita, hasta la cadera, porque vamos a ayudar a que el niño, ya, eso físicamente, vamos a, vamos a ayudar a que el niño comience a patalear, comience a hacer presión y hacer fuerza en sus piernas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar una mano por debajo y otra encima del muslo del niño, formando como un brazalete a la altura de la ingle. Vamos a ejercer una leve presión y descender hacia abajo, hacia el pie, ¿no? Alternando, obviamente, las manos. Repetir el masaje, torciendo las manos de un lado a otro, como si estuviéramos nosotros quizás escurriendo algo, ¿no? Y vamos a ir cambiando de piernas, ¿no? Entonces, tomar al pequeño, un poco de sus rodillas, ¿no? Para poder levantar un poco hacia el pecho sus rodillas. Vamos a levantar suavemente las caderas para que podamos relajar poco a poco el tema de la columna también. El tema de la funcionalidad que va a tener el movimiento de rotación de cadera, de columna. Pero, ¿este masaje de piernas, o sea, ¿me va a ayudar solamente en eso? No. Este masaje de piernas tiene diferentes formas de ayudar. Ya habíamos comentado que ayuda mucho también a lo que viene a ser el sistema digestivo. Cuando nosotros hacemos presión y las piernitas las hacemos hacia arriba como si jugáramos con el bebé, vamos a ayudar a que se estimule el sistema digestivo, a que el aparato expretor evidentemente vaya funcionando, vaya habilitándose para que el niño pueda aliviar de repente algún problema de estreñimiento, de cólicos de gases, algún problema digestivo que se le puede estar perjudicando y que de repente la mamita ni lo sabe, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de presión hacia adelante las piernitas como sumiéndolos hasta la barriguita, hasta el pequito, vamos a ayudar a que el sistema digestivo se estimule y comience a funcionar el colon, va a comenzar a funcionar. Comenzar a funcionar y entonces vamos a tener digamos un proceso digestivo un poco más rápido para que el niño no genere un estremimento. Entonces, evidentemente este tipo de masajes de piernas sobre todo en las partes inferiores va a repercutir que va a darles esa estabilidad que ellos necesitan por ejemplo cuando empiezan a caminar. Cuando un niño tiene sus piernas muy fuertes porque han sido trabajadas porque han sido bien estimuladas ese niño comienza a sentirse más seguro ese niño comienza a querer ya pararse levantarse a querer agarrarse de aquí de allá a querer desarrollarse de manera más rápida y uno se da cuenta cuando el niño ya empieza a sentir que sí que sus piernecitas se fortalecieron sus músculos están fuertes que el niño comienza a querer levantarse comienza a querer andar de aquí para allá y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que hemos hecho un buen trabajo evidentemente hemos realizado una buena estimulación porque hemos fortalecido ¿qué cosa hemos fortalecido aquí? ¿qué hemos fortalecido? a ver si me completan la frase ¿qué hemos fortalecido? ¿qué fortalecido? a ver chicas las espero ¿qué cosas hemos fortalecido? hemos fortalecido las piernas hemos fortalecido las rodillas la pantorrilla hemos fortalecido ¿qué más? los tobillos entonces evidentemente hemos trabajado la parte inferior de manera completa ¿no? completa porque estamos fortaleciendo la primera parte y hemos fortalecido su cadera hemos fortalecido parte de su columna todavía no la columna porque hay otro masaje más adelante que ayuda a fortalecer esa parte ¿sí? entonces el niño va a empezar a sentir que definitivamente tiene más fuerza y al momento que tú le vuelvas a intentar hacer de nuevo este tipo de masajes el niño va a empezar a patear plum 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 te va a empezar a patear y cada vez va a ser más fuerte y te vas a dar cuenta allá este niño ya está para que camine ¿no? y evidentemente pues se recomienda que estos masajes y cuando el niño empieza a caminar que lo haga sin zapatos ¿no? porque tenemos que respetar que todavía su pidecito tiene que desarrollar de manera adecuada ¿no? tiene que sentir esa seguridad al pisar y para eso necesita trabajarse sin zapatos cuando el niño empieza a caminar por ejemplo ¿no? entonces vamos a ir fortaleciendo sus músculos vamos a ir fortaleciendo también la parte del sistema digestivo lo vamos a ayudar a que su sistema digestivo madure porque va a ir madurando en el proceso que nosotros hagamos la estimulación el niño su sistema digestivo circulatorio va a ir madurando vamos a ayudar a que eso fluya y que haya una especie de tranquilidad también para el niño también Jasmine claro o sea cuando el niño se siente relajado desestresado evidentemente le apoyamos en todo en su sistema inmunológico en su sistema circulatorio en su sistema digestivo que le vamos a ayudar de manera completa tanto así que el niño va a sentirse feliz relajado y tranquilo y después va a querer dormir va a querer relajarse va a ser un niño que no va a tener problemas de sueño pero nosotros tenemos que buscar también una hora digamos adecuada para ese tipo de masajes ¿no? entonces ¿en qué momento vamos a buscar ese tipo de masajes? podemos hacerlo de repente a media mañana dependiendo de la sesión que tenga ahora si la mamita decide hacerlo en casa lo puede hacer también de repente en las noches en la tarde-noche ¿no? dependiendo de la hora que se acuesta el niño entonces eso también va a ayudar a que el niño esté desestresado que esté deliberado ¿no? que esté un poco más tranquilo para que pueda descansar hasta el día siguiente ¿sí? ahora vamos a seguir con nuestro siguiente PPT nuestro siguiente PDF ¿verdad? viene la técnica de realizar los masajes en los pies a ver me confirma por favor coordinador si logra ver el PDF ya me confirma que si se ve eso online si de repente debe ser tu señal también gracias Anaí gracias gracias chicas ya muchas gracias Verónica muchas gracias a todas ahora sí vamos a hablar ahora sobre este PDF ¿no? sobre este masaje que son los masajes en extremidades inferiores muchos de ustedes dirán Miss ¿y por qué es importante los masajes en los pies? ¿realmente va a ayudar en algo? ¿cómo va a ser Miss? ¿no? realmente nos ayuda o no nos ayuda ¿cómo se da estos masajes? pues evidentemente en los pies en la palma del pie ¿no? se tiene también de manera muy explícita probado también por muchos científicos muchos médicos que en la palma de los pies nosotros encontramos muchas conexiones que van orientadas a nuestros órganos internos en la palma del pie en la planta del pie perdón entonces en la planta del pie evidentemente es está muy ligada a muchos órganos de nosotros y cuando nosotros empezamos a hacer los masajes en la planta del pie a los bebés vamos a ayudar uno a que fortalezca las pisadas van a empezar a darse cuenta que tienen un piecito y segundo van a empezar a darse cuenta que evidentemente ellos tienen fuerza también en ese pie que tienen fuerza en sus deditos del pie que tienen fuerza en su talón que tienen fuerza en la parte de la planta ¿no? entonces cuando nosotros realicemos estos masajes por ejemplo en estas en la planta del pie vamos a tener que hacerlo de manera de punto de partida a punto final en línea recta y luego vamos a ingresar con los dedos en forma en círculo ¿no? en círculos hacia el talón o también hacia los deditos entonces en ese proceso vamos a ir dándonos cuenta ¿no? que el niño va a empezar a a empezar este a a sentir ¿no? que hay una relajación va a empezar a sentir que realmente conoce ¿no? que realmente conoce va a empezar a sentirse digamos de una forma más este completa va a tener cierta fuerza al pisar pero mis ¿cómo voy a realizar estos masajes? ¿cómo voy a realizar estos masajes? bueno tal como nos dice nuestro pdf ¿no? estos masajes se van a realizar con los pulgares de ambas manos realizamos círculos ¿no? sobre la planta del pie desde el talón hacia los deditos vamos a regresar al talón o al punto de partida pero esta vez en línea recta con toda la palma de la mano ¿no? vamos a mantener la pierna en alto ¿por qué la pierna en alto? porque vamos a hacer que el niño haga presión para que funcione su articulación de su rodilla ¿no? y vamos a sostener una mano al tobillo y con la otra mano vamos a presionar suavemente en círculos en dirección hacia la ingle ¿qué cosa quiere decir esto? que nosotros vamos a ayudar a que ellos tengan el estiramiento en la rodilla y en la parte que haya una especie de conjetura entre la rodilla y entre el pie entonces eso le va a ayudar a que el niño pueda tener una articulación tensa también y que le ayude a hacer presión ¿para qué? para que el músculo comience a endurecerse entonces el músculo va a empezar a endurecerse vamos a tomar los deditos ¿no? ejerciendo una suave presión y vamos a doblarlos estirándolos con suavidad y es y al realizar estos masajes de extensión y de estiramiento tenemos que hacerlo con mucha delicadeza y mucha suavidad ¿por qué? porque también tenemos que reconocer que podemos de repente no medir nuestra fuerza entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que para realizar los masajes en estas zonas que son tan delicadas de los niños tenemos que hacerlo con mucha delicadeza pero también con la presión necesaria para que haya un fortalecimiento de los músculos que el bebé necesita entonces el niño ya va a empezar a tener esa fortaleza que necesita para poder andar cuando nosotros trabajamos los masajes en extremidades inferiores tanto pies como también piernas ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a lograr esa fortaleza? haciendo unos masajes de manera conjunta iniciando con uno y terminando con otro y en donde vamos a terminar es en el pie cuando nosotros hagamos este tipo de masajes de extremidades inferiores vamos a tener que hacerlos completos desde las piernas hasta los pies y vamos a tener que hacerlo también en sesiones de manera progresiva obvio no podemos hacerlo que le vamos a hacer al niño de repente una sesión de 10 veces no no podemos hacer eso el niño tiene que empezar con sesiones mínimas para que poco a poco conozca para que poco a poco su cuerpo se suelte porque si no podemos de repente dilocarlo podemos de repente dañarlo entonces lo que nosotros queremos que es queremos que el niño se relaje que el niño no sienta dolor después de unos masajes unas técnicas de estiramiento de masajes que le vamos a realizar entonces para eso tenemos que hacerlo divertido tenemos que hacerlo delicado pero también con lo con la fuerza necesaria para que el niño pueda desarrollar de manera objetiva también desarrollar de manera clara todas todas sus todas sus habilidades físicas que va a necesitar desarrollar en el proceso de su crecimiento si nosotros por ejemplo hacemos los masajes de manera muy tosca y demasiado tiempo al niño los vamos a lastimar el bebé ya no va a querer más masajes ya le va a agarrar con una especie de miedo y es más ya no va a querer ni moverse ya no va a ser relajado si o no o va a ser relajado si lo hacemos muchas veces y de manera muy tosca claro que no si o no chica él tiene que sentir que los masajes son una especie de relajación pero obviamente es una relajación disfrazada porque lo que estamos haciendo es trabajar y fortalecer sus articulaciones sus músculos para que él tenga la fuerza necesaria para que pueda desarrollarse de manera completa ¿si? entonces vamos a seguir con el próximo pdf ¿si? lo voy a ya ahora vienen los masajes estómago vientre y pecho ¿en qué me alivia estos masajes? ¿en qué me va a ayudar mis? ¿por qué es necesario estos masajes? bueno estos masajes me permiten a mí hacer una conexión de mi niño ¿no? con mi cuidador con el cuidador conmigo con el estimulador voy a trabajar con mis manitos alternando una y otra mano desde la boca del estómago ascendiendo y eso me va a ayudar a que el niño comienza a fortalecer sus pulmones a ver este coordinador me confirma si logra ver por favor lo que estoy compartiendo ya a ver me dicen que si debe ser problemas de señal chicas ya así que si tuviera de repente una forma de que ustedes puedan ponerse de repente en un lugar donde la señal les puede llevar un poquito más ¿si? a veces suele pasar a todos suele pasar que a veces demora a veces que se note de repente el cambio de un pdf ¿si? bueno para no seguir dilatando un poco lo que estamos hablando ¿no? vamos ahora a tornar al tema que estamos ahorita tocando ¿no? entonces cuando nosotros realizamos estos tipos de masajes ¿me van a ayudar a qué? me van a ayudar a un a poder fortalecer ¿no? el sistema circulatorio vamos a ir alternando poco a poco ¿si? con las manitos vamos a trabajar el vientre también del bebé haciendo de que si tiene de repente algún problema de cólicos o de gases eso le va a ayudar a que el sistema digestivo funcione básicamente en este tipo de masaje vamos a fortalecer el tórax parte de sus costuguitas de manera muy delicada ¿si? vamos a fortalecer a ir conociendo lo que viene a ser su estómago vamos a ir dándole esa relajación que él va a necesitar para que pueda sentirse más seguro porque va a empezar a abrir los brazos va a empezar a mostrar el pecho va a empezar ya poco a poco a abrirse y va a dejarse tocar va a dejarse conocer explorar para nosotros también saber si en su pechito todo está muy bien ¿si? como está yendo su desarrollo también del hueso del tórax también de la de la parte del vientre ¿no? entonces todo ese tipo de de estos tipos de masajes ayudan a poder detectar a tiempo cualquier situación por ejemplo les voy a poner un caso que nos pasó a nosotros nosotros hacíamos regularmente una terapia una sesión de estimulación a un niño un bebé ¿no? solamente era piernas ¿ya? evidentemente nosotros eh también hacíamos este tipo de terapias ¿no? a otras este en otras partes ¿no? entonces un día la mamá me dice ay yo no sé a veces no se deja tocar el pecho me dice ¿no? entonces con la otra este terapeuta ¿no? encargada le dijimos que habían ido al médico ¿no? y evidentemente ¿no? cuando nosotros comenzamos a hacer el masaje de estómago vientre y pecho ¿no? ¿qué hicimos nosotros por ejemplo? detectamos que el niño tenía una pequeña bolita justo debajo del tórax muy chiquitita y por eso el niño no quería que lo toquen porque le dolía entonces evidentemente ya mucho tiempo después cuando ya lo vieron era como un acceso que le había sabido ¿no? era como una bolita de grasa pero él tenía dolor ¿no? y evidentemente como fue a tiempo también la mamita se dio cuenta de que estos masajes dentro de todo cuando uno toca a sus niños ¿no? y un niño no se deja tocar un lado a veces o llora cuando se deja tocar un lado tenemos que tener mucha alerta tenemos que observar mucho porque de repente hay algo ahí que el niño le puede estar doliendo le puede estar perjudicando en su salud ¿sí? es por eso que nosotros tenemos que aprender a poder detectar ¿no? mira estos tipos de masajes son más que más orientados para los bebés pequeños que están en el proceso de crecimiento ¿no? que son necesarios cuando siempre y cuando hay una especie de estimulación que requiera cuando la estimulación se da por ejemplo dentro de un aula es muy específica la metodología de enseñar pero cuando es un centro de estimulación dedicado solamente por ejemplo para atender ciertas necesidades que el niño tiene o requiere para el desarrollo de su crecimiento ahí sí puedes usar estas técnicas de masajes ahora sí vamos a seguir con nuestro próximo pdf tenemos 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 por ejemplo también las técnicas de estómago y pecho esta técnica por ejemplo nos ayuda a poder ayudar a poder perdón desarrollar en el niño también el tema de poder es lo mismo que el anterior pero este de acá es una parte más de arriba ¿no? la parte más del estómago del pecho ya no tanto del vientre es ahí donde nosotros pues nos damos cuenta por ejemplo si es que hay alguna algún acceso si hay algún dolor del medio si realmente sus pulmoncitos si su pecho su corazón está de acuerdo a su posición también entonces nosotros vamos a seguir dándonos cuenta sus costillitas entonces es una parte de también palpar nosotros cuando palpamos también nos damos cuenta del proceso de cómo está yendo el desarrollo del bebé eso también nos permite comunicar al papá a la mamá si hay algo que de repente detectamos y que sería bueno que de repente un médico lo revise ¿no? entonces es una especie también de ayuda ¿no? cuando uno tiene estos procesos de estimulación ahora estos masajes evidentemente ayudan mucho al sistema circulatorio y al sistema digestivo y por qué razón se menciona tanto en los masajes para que haya este apoyo en el en el desarrollo o que estimulen el sistema digestivo y circulatorio porque los niños cuando empiezan a comer comienzan con los cólicos y comienzan con el estreñimiento fatal hasta casi año medio casi dos años entonces en ese proceso el niño padece mucho es por eso que nosotros tenemos que ayudar con estos masajes también a que los niños puedan ayudar a poder evacuar de manera más suave ¿no? y eso les va a permitir también a que el niño no padezca en el proceso de la maduración del estómago lo último en madurar es el estómago el colon es el último en poder madurar cuando ya comienza el niño a excretar entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner mucho hincapié porque el niño empieza a comer y a veces come cosas muy sólidas y no es de tomar tanta agua a veces por eso al niño primero se le da pura agua hasta los dos años nada de azúcares por ejemplo no, eso es algo que siempre se recomienda cuando el niño va a comer evidentemente si se le da este comida pero hay que ir dándole de manera progresiva porque cuando el niño empieza a comer de manera muy sólida y todavía no conoce bien o no bebe bien el agua y todavía no hay esa esa facilidad que el niño tenga de poder excretar de manera normal por así decirlo ya el niño comienza a excreñir se va a excreñir y al excreñirse padece de manera terrible es por eso que siempre se ayuda o con lo con lo que te receta el médico y también con los masajes de estimulación orientados al estómago y al pecho con los masajes piernas inferiores los masajes que están relacionados siempre al sistema digestivo y circulatorio para que ayuden a estimular ese proceso a estimular esa parte que el niño necesita para que pueda no padecer mucho en el proceso de la maduración del estómago ahora vamos a seguir con el siguiente pdf tenemos el masaje de vientre y pecho como ustedes verán así como está en la imagen ahí ustedes pueden lograrse ver que en estos masajes nosotros vamos a realizar ciertos movimientos que sean rotatorios en el sentido de como le dicen en las agujas del reloj que van a ir de forma circular y también van a regresar pero mis ¿por qué razón voy a realizar estos masajes? ¿qué cosa me va a beneficiar? en el niño va a beneficiar primero que todo una conexión una conexión entre la mamá o entre el estimulador el niño se va a sentir como que hay un juego de por medio pero y mediante el juego y la diversión el niño va a empezar ¿a qué? a relajarse va a empezar a poder relajarse va a empezar a sentir que hay una especie de vínculo lo que se está dando entre el cuidador entre la mamá o el papá y el bebé y el bebé va a empezar a sentir esa conexión esa conexión sensorial que tiene con esta persona ¿sí? es por eso que la persona que realiza este tipo de masajes el estimulador tiene que abocarse a que va a realizar solamente su trabajo con el bebé y que esta persona debe estar también relajada debe ser también tranquila y debe hacerlo de la mejor manera porque imagínate que tú lleves a tu bebé a un lugar de estimulación donde la estimuladora te dice ya, a ver échalo ya échalo y ya déjalo ahí nomás y tú ves que tu bebé llora y tú ves que ella lo está forzando dime ¿eso es correcto? a ver ¿eso a ustedes les va a parecer correcto? ¿ustedes qué dicen chicas? ¿les va a parecer correcto? claro que no ¿verdad? claro en la vida pues no nosotros tenemos que ser personas muy asequibles con la mamá con el bebé tenemos que respetar su evolución de aceptación de crecimiento de confianza que ellos necesitan con nosotros porque si nosotros llevamos a nuestros hijos o nosotros de repente nos mostramos así ante los padres de familia ¿qué van a decir los padres? ¿qué van a decir las personas? no van a querer entrar a tu centro de estimulación porque van a decir no, está tratando mal a mi bebé no me gusta cómo hace ese trabajo ¿no? entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar en cómo hacemos cada pauta cómo vamos a hacer cada técnica y tenemos que respetar y lo recalco siempre la evolución del bebé la evolución también de aceptación del bebé porque si nosotros no respetamos la evolución de aceptación del bebé el bebé se vuelve sumiso y a veces se vuelve un poco árido un poco como que no va a querer que nadie lo toque va a sentir miedo no va a querer dejarse este mejor dicho estimular y no va a aprender se va a sentir como aislado porque no va a querer que nadie le toque nada que nadie le haga nada y no se le va a poder trabajar con él ¿sí? entonces tenemos que considerar evidentemente ¿no? que este tipo de masajes tiene que ser realizado de manera adecuada ahora sí vamos con nuestro siguiente PDF ahora sí vienen los masajes de espalda aquí queríamos llegar a este masaje a este punto los masajes de espalda estos masajes van a ayudar mucho en torno a fortalecer la columna vertebral van a fortalecer la columna vertebral vamos a empezar desde la parte de abajo desde la parte de arriba del cuello que está debajo de la cabeza recordemos que la columna vertebral viene a ser una parte muy importante del cuerpo humano es el que sostiene las piernas los brazos la cadera la cabeza ¿no? que mantiene enderezada el cerebro ligado al cerebro entonces en este proceso evidentemente el masaje de espalda es colocar al bebé boca abajo vamos a comenzar recorriendo su cuerpito desde la cabeza el cuello la espalda hasta las piernas ojo mira desde la cabeza hasta las piernas haciendo movimientos suaves y largos este masaje los llena de placer porque les ayuda a ellos a relajarse pero también les va a ayudar ¿en qué? a fortalecer la columna cuando tenemos por ejemplo niños que no levantan bien la cabecita ¿qué es lo que te dicen? lo primero que te dicen es ponle una almohadita y ayúdalo ¿no? ponle una almohadita y ayúdalo ponle una almohadita y ayúdalo entonces ahí es donde tú tienes que darte cuenta de que cuando el niño no levanta bien la cabecita tenemos que darle estos masajes de espalda tenemos que este ayudarles con estos masajes de espalda ¿no? entonces el niño ¿qué hace? comienza a tener más fortaleza en la espalda comienza a tener más determinación más determinación en el movimiento de su espalda y es ahí donde el niño va a empezar a poder colocar de manera adecuada su cabecita va a poder colocar de manera precisa su cabecita y es ahí donde el niño comienza ya a querer levantar la mitad de su cuerpo ya tiene estimulado ¿qué cosa? las muñecas tiene estimulado ya los brazos tiene estimulado ya las piernas tiene estimulado las rodillas tiene estimulado los pies tiene estimulada la columna y va a poder sostener su cabecita ya va a tener su cabecita cuando tiene la fortaleza en la espalda en la columna el niño empieza a levantarse y empieza a levantar las rodillas y comienza ¿a qué? a gatear comienza a gatear entonces al comenzar a gatear ya ese niño ha completado ya su primer proceso de su estimulación muscular su estimulación de su propio desarrollo porque ya una vez que comienza a gatear van a hacerlo de manera recurrente y al hacerlo de manera recurrente ¿qué pasa? solito se está evolucionando y solito se está estimulando y ahí es donde empieza a parar se empieza a caminar y tiene cierta autonomía para realizar otras acciones ¿sí? entonces es ahí donde nosotros tenemos que enfatizar sobre todo en este masaje tenemos que enfatizar bastante en este masaje por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta que este masaje le va a ayudar bastante al niño a que pueda empezar a caminar a que pueda empezar a fortalecerse ahora sí vamos con nuestro siguiente pdf y el último ya de la noche tenemos nuestro siguiente pdf vamos a hablar unos pequeños minutos sobre los índices de detección temprana Miss ¿pero por qué tenemos nosotros que tener este tipo de cosas? como nosotros ya les habíamos mencionado dentro de la estimulación temprana nosotros vamos a poder detectar algunas cosas pero estas cosas que vamos a detectar las vamos a tener que darnos cuenta según a ciertas guías que podemos quizás dejar en claro por ejemplo cuando nosotros tenemos niños con ciertas condiciones o tenemos niños pequeñitos dentro de la estimulación tenemos que darnos cuenta que un punto muy aparte es que tenemos que respetar su evolución de aprendizaje pero otro punto muy aparte es que tenemos que detectar para saber si su desarrollo se está dando de manera óptima porque si no se está dando de manera óptima este niño va a tener ciertos inconvenientes ya en la edad preescolar que viene a ser en la edad inicial entonces la idea de detectar antes de que ingrese a la educación inicial es para que el niño que está todavía a tiempo pueda ser estimulado de forma temprana por eso se le llama estimulación temprana ¿sí? otro punto que también se considera es que cuando hay estos problemas por ejemplo ¿sí? claro eso ya lo hemos venido conversando no sé si has estado en la clase Mayra evidentemente por ejemplo los niños que se les puede realizar masajes es hasta los 8 o 10 meses más que nada los masajes por ejemplo que hemos venido y hemos venido también tratando ya desde la primera desde la primera hora de clase Mayra pero no te preocupes puedes revisar en la grabación y ahí vamos puedes ir dándote cuenta también de ciertos puntos que hemos hablado para que puedas escribir informarte un poquito más de lo que ya estamos tratando ¿sí? ahora en estos índices de detección temprana ¿no? hay ciertos indicadores que nosotros podemos tomar en cuenta como por ejemplo ¿no? si el niño es muy cerrado con su entorno no se normaliza no hay una especie de proceso de interacción tenemos que sí o sí evidenciar que hay una pobre estimulación no hay una estimulación adecuada para ese niño porque si nos damos cuenta que el niño responde ante todas las circunstancias de manera positiva pero tiene un tipo de problema con su entorno socio-ofectivo por ejemplo es ahí donde nosotros vamos a tener que tomar ciertas atenciones tempranas y ojo tenemos que comunicar siempre a los padres de familia estos índices de detección nosotros tenemos que siempre verificarlos según al niño las condiciones de niños que vamos a tener ¿no? hay ciertas condiciones que pueden abordar también que un niño no se desarrolla de manera óptima como por ejemplo ¿no? puede ser debido a una enfermedad neurológica puede ser debido a una condición que no está diagnosticada y que de repente no lo sabemos ¿no? de repente nosotros como estimuladores decimos no, no pero la mamá nos ha dicho que ese niño no tiene nada que está bien que está desarrollándose normal pero sin embargo tú como estimulador como profesional te das cuenta de que no que aquí hay algo que está que no está siendo observado de manera detenida entonces es ahí donde el estimulador sugiere al padre de familia también es cuando el niño no tiene una una buena terapia por ejemplo sensorial ¿no? no yasmín en la carita a veces el bebé no es muy necesario porque hay que recordar que todavía están pequeñitos ¿no? todo va a depender de como ya les había mencionado para hacer los masajes primero nosotros tenemos que saber si es que el niño viene por medio de un informe médico que evidentemente el niño no tiene nada y que sí se le puede trabajar de manera que se le estimule y otro es que evidentemente el padre de familia viene y que el niño pues necesita estimular porque necesita desarrollar de manera más óptima y que evidentemente pues el niño no tiene nada ¿no? pero sin embargo en el proceso tú como estimulador vas a poder observar y al observar vas a poder detectar y comunicar a ti ¿sí? entonces en cierta manera como les venía diciendo muchos de los problemas a veces de que un niño puede evolucionar parte mucho del del área sensorial cuando hay un déficit sensorial ¿no? que el niño por ejemplo no conoce no quiere tocar y no ha tocado digamos por así decirlo ciertas ciertas terapias sensoriales que se realizan que ya hemos venido hablando en la clase anterior ¿no? el niño ya comienza nosotros comenzamos a detectar que evidentemente el niño si no le gusta esto a aquello es porque ya hay un índice ya de algo entonces ya nosotros vamos haciendo un pequeño informe vamos catalogando al niño en qué en qué cosa le está afectando ciertas cosas que no responde ante la estimulación temprana ¿no? también cuando nosotros nos vamos a dar cuenta también cuando el niño tiene una discapacidad intelectual porque por ejemplo el niño no atiende de manera adecuada cuando no atiende de manera precisa lo que tú le dices ¿no? entonces es ahí donde el niño evidentemente pues va va a tener un punto de detección temprana para que pueda ser revisado otro tipo también de digamos de índices de detección temprana es cuando el padre o la madre te manifiesta que hay ciertos trastornos como parálisis cerebral como ciertas ciertas enfermedades que puedan haber pueden haber pasado por el niño y que evidentemente está trayendo ciertas consecuencias a futuro y que se tienen que trabajar ¿no? también cuando hay cierta índice de torpeza en la motricidad fina y gruesa ¿no? en la comunicación ¿no? entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que el niño está teniendo algún tipo de problema en su desarrollo y nosotros como estimuladores vamos a aplicar según también a lo que nos indique el especialista a cargo y según lo que nosotros podamos detectar también para que él sea diagnosticado por un profesional ¿sí? bueno chicas ha sido un gusto para mí darles la clase del día de hoy evidentemente hemos tratado de darles lo más acorde para que ustedes tengan todos los puntos precisos espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy invitarlas a que sigan participando ya de las últimas tres clases que nos faltan que es la próxima semana ¿sí? así que ya nos veremos el día lunes con todas chicas muchas gracias a todos por su participación que tengan un buen fin de semana y que la pasen muy bien coordinador y que la pasen